Pero también hemos hablado con el alcalde de Potosí, el licenciado William Cervantes, que lo entrevistamos hace poco al salir de la sesión de honor, y nos hablaba y nos decía los proyectos que el gobierno central ahora compromete para Potosí para evitar desabastecimiento de agua potable. Nos parece una de las respuestas más prácticas para nosotros, porque la inversión es definitiva y es grande. Estamos hablando aproximadamente de más de 360 millones de bolivianos, que solamente se va a hacer en el tema de la presa de Paranturí. ¿Los recursos estarían garantizados por el gobierno central, o tendríamos que pensar en que la gobernación, la alcaldía también hagan los recursos? Bueno, todo es siempre un recurso compartido. De todas maneras, el presidente también nos ha garantizado de que estos vamos a acceder a un crédito muy largo de ser pagado y el 50% va a ser financiado enteramente por el gobierno a fondo perdido. Entonces, más allá del recurso económico, es la solución al tema del agua. Y eso nos parece importante porque, si bien es cierto, hoy estamos viendo una crisis del agua por dos sequías continuas, este año esperamos que puedan normalizar el tema hídrico, pero la solución definitiva ya la ha planteado el presidente.